Bueno, ¿qué es un mito? ¿Qué? No, te lo aprende y luego lo escribe. No, así es mejor, te lo aprende y luego lo escribe. ¿Qué es un mito? Hay que quedarse relato breve fantástico protagonizado por seres extraordinarios que intentan dar una explicación al origen. Explican el origen de algo. ¿Vale? O de lo que sea. Salah, ¿estás aquí o no? Pues lo tendría que estar escribiendo, guapo. Mitología Conjunto de mitos de una cultura Conjunto de mitos de una cultura El mito o cuento El mito y el cuento ¿Qué diferencia hay? Dice que los dos son cortos, los dos tienen una enseñanza más o menos. ¿Vale? Se diferencia en cuanto a la finalidad El cuento Entretiene Y el mito Explica algo del mundo Antiguamente Los del norte de Europa Como no sabían de dónde venían los rayos Se inventaron un dios Thor El dios del trueno Que era el que mandaba los rayos del cielo ¿Vale? Es del origen de Thor Y luego lo cogió Marvel Y empezó a sacarle dinero ¿Vale?